Los increíbles beneficios del jugo de arándano para nuestra salud. Además de ser rico en antioxidantes y prevenir la formación de tumores el jugo de arándano nos proporciona una buena cantidad de calcio que nos ayuda a mantener nuestros huesos y dientes fuertes. En los últimos dos o tres años es cada vez más común encontrar marcas de jugo de arándanos comerciales en el supermercado. Pero, ¿es una buena opción consumirlo o es igual de dañino que los refrescos? Bueno, la respuesta es que sí puedes consumirlo, pero sin excederte y asegurándote de adquirir las versiones más naturales. Es importante que revises las etiquetas y evites aquellos que contienen azúcares y conservadores. La cantidad de antioxidantes que contiene este jugo lo hace un buen complemento de la dieta. De hecho, su aporte es mayor que el del brócoli y las espinacas por lo que es buena idea dar un pequeño vaso de este jugo a tus hijos. Y bueno ahora pasaremos por la enumeración de los increíbles beneficios que nos brinda el jugo de arándanos y que ustedes no los conocían. 1. El jugo de arándano fortalece tus huesos y dientes. 2. El jugo de arándanos contiene una alta cantidad de calcio. Por lo anterior, si estás teniendo problemas de osteoporosis, es buena idea incluir medio vaso pequeño de este jugo al día. Muchas de las compañías que hacen este jugo suelen añadirle calcio. En caso de que decidas consumir estas versiones, te recomendamos que elijas la que contenga menos azúcares. 2. El jugo de arándano combate la obesidad. Si tomas jugo de arándanos ayudas a tu cuerpo a remover y eliminar la grasa acumulada gracias a sus ácidos orgánicos. Eso sí, recuerda que incluir esta bebida no significa que puedas olvidarte del ejercicio o de llevar una dieta balanceada. Al contrario. La dieta balanceada evitará que sigas introduciendo grasa innecesaria a tu cuerpo y con el ejercicio eliminas la que ya tienes. Y si quieres saber cómo preparar el jugo de arándano, para adelgazar te invito a que te quedes hasta el final de mi video. 3. El jugo de arándano evita la formación de caries. La proantocianidina es un compuesto químico que está presente en los arándanos. Su función es inhibir las bacterias dañinas que suelen adherirse a tus dientes y reducir la producción de ácido. Estas dos tareas protegen tus dientes de enfermedades periodontales y de la acumulación de placa. El jugo de arándanos y una buena higiene oral son la combinación perfecta para cuidar la salud de tu boca. Tan solo recuerda que esto no funcionará del todo si consumes jugos procesados. 4. El jugo de arándano mejora tu salud cardiovascular. El jugo de arándanos puede ayudarte a reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón gracias a su alta presencia de flavonoides. Estos cumplen la función de antioxidante que disminuye la probabilidad de problemas como la arteriosclerosis. Esta es una enfermedad en la que las arterias se estrechan debido a la acumulación de grasa, calcio y colesterol de la sangre. 5. El jugo de arándano ayuda a las infecciones urinarias y respiratorias. Algunos de los compuestos del jugo de arándanos son capaces de bloquear a las bacterias que provocan infecciones en el tracto urinario, pero también aquellas que afectan el sistema auditivo y el respiratorio, especialmente las que habitan en la nariz y garganta de niños y adultos sanos. Y bueno como nos importa mucho tu salud ahora pasaremos a ver los peligros y contraindicaciones que puede tener el jugo de arándanos. Las personas sensibles pueden causar reacciones alérgicas cuyos síntomas se manifiestan por la urticaria, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, hinchazón de los labios y la boca, picazón y trastornos gastrointestinales. Los arándanos son una de las pocas frutas que contienen oxalatos, cuando la concentración de oxalatos llegará a ser demasiado alta en los fluidos corporales que pueden cristalizar y causar problemas de salud. Es por eso que las personas que sufren de cálculos renales o de la vesícula biliar deben evitar el consumo de arándanos. Las personas con diabetes o con tendencia a tener niveles altos de azúcar en la sangre solo deben consumir el jugo de arándanos sin azúcar o con endulzantes artificiales. Puesto que cada caso de diabetes es diferente, es importante evaluar los niveles de glucosa en la sangre antes y después de beber jugo de arándano para determinar sus efectos. A pesar de tener ciertos beneficios para la mayoría de las mujeres embarazadas, el jugo de arándano puede aumentar el riesgo de padecer algunos problemas de salud, es decir, cálculos renales por el calcio y los oxalatos. Si tienes un historial familiar o personal de cálculos renales, se recomiendan limitar el consumo de jugo de arándano durante el embarazo. Y bueno ahora pasaremos a preparar el delicioso jugo de arándano para todos los beneficios que acabo de mencionar. Necesitas estos ingredientes. Una unidad de naranja, una rodaja de piña, un vaso pequeño de frutos rojos o arándanos, y una cucharada de postre de miel opcional. Modo de preparación. Exprime todo el zumo de la naranja. Contamos una naranja por cada dos vasos de jugo de arándanos para adelgazar. A continuación, corta la piña en trozos pequeños y lleva todos los ingredientes a la licuadora. Si utilizas piña natural recuerda desechar el corazón de la fruta. También puedes añadir hielo y hacer un abatido frozen o tipo sorbete. Tritura máxima potencia hasta que se hayan integrado todos los ingredientes. Algunos frutos rojos, como las moras, tiene pequeñas semillas así que es mejor comprobar que todo está bien triturado antes de servir. Si crees que le hace falta algo de dulce puedes añadir una cucharada de miel a la preparación. Modo de consumo. Sirve el jugo de arándanos para adelgazar bien frío a la hora del desayuno junto con sándwich, vegetal con huevo o si prefieres dulce, unas crepes de avena. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.